¡Ah, ah! Sí, justo lo que quieres cuando cazas monstruos. Poca visibilidad. Tranquilo, jefe. Tengo a los mejores cazadores del sistema. Bien, son los únicos que quedan en el sistema. Bien, veamos. El rey Parana quiere ratar adultos. ¿Estás listo, Chewie? No. Bueno, ya lo averiguaremos. Empaquemos esto antes de que alguien venga. Tengo un mal presentimiento. Solo uno, porque yo tengo mucho sobre este planeta. ¡No te pierdas cualquier movimiento! ¡Tú te estás moviendo! ¡No! ¡Cuál es el que yo me voy a hacer nuestro gran bobo! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que vi algo. ¿A dónde se fue? ¡Estaba junto a mí! ¡Deja de hacer tanto ruido! Creo que nuestra parte del botín se hizo más grande. ¡No! 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 ¡Tos tontos ratas tendrán que ir más rápido para poder! ¡No dije que fueras tonto! ¡Hablaba de otros ratas! ¡No! 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 Eso le agrada mucho, Rey. Gracias. Hay una salida. Por ahí. Tenemos que salir a la superficie. Aquí somos presa fácil. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Y aléjate! Creo que no se quedará por mucho. Veré si hay forma de que suban ¡Me lleva la corriente! ¿Puedes desviarla? ¡Suscríbete al canal! ¡Eso ayudará! ¡Gracias, Shui! ¡Vamos! ¡Ya estamos cerca! Se ven hambrientos Mientras no lo toman, está bien ¡Vamos! ¡Deja! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡elas notification! Cada vez me gustan menos esas cosas ¡Genial! ¡Salgamos de aquí! Parece que alguien llegó primero, Choy ¿Crees que sea posible que quieran compartir? No podemos acercarnos con esa torreta disparándonos Tenemos que llegar más alto ¡Gracias! ¡Ah! ¡Despejado! ¡Podemos avanzar! ¡Oh! ¡El Rafa! ¡Destruye uno de los candados de la jaula! Veamos si soltar un Rafa nos ayudas ¡Ah! Eso resuelve un problema Pero nos crea otro ¡Si se escapa, seremos tu alimento! ¡Salta! ¡Salta! ¡Eh! ¡Ten cuidado con los tentáculos! ¡Vamos! ¡Puede! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Miren, le gusta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me dieron un transporte? Ya era hora de que llegaras. Muy bien, Chuy. Solo necesitamos dos más. ¡Todos tienen que estar vivos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡No!